Gracias por estar con nosotros, me encuentro con Ferdinand Recio, él es abogado, politólogo, estratega, político y además dice cabildero. Pues eso dicen desde hace 15 años de mi vida, tratando de defender en los congresos las leyes de vida y familia. Cuéntanos un poquito cómo es la situación actual de México, ¿qué piensas? Yo creo que afortunadamente, y digo, hay gente que me dirá cómo afortunadamente, creo que es importante que México toque fondo, ¿por qué? Porque mucha gente no reacciona hasta que no lo palpan, entonces hemos vivido por mucho tiempo muy engañados con un tema de que es del PRI, el PAN, el PRD, MS, muchos partidos que yo creo que nos han endulzado el oído, nos han dicho, no mira, es que sí creo con lo mismo que ustedes y voy a defenderlo. Yo no conozco un candidato que no sea guadalupano, todos son guadalupanos y nos venden bien bonito el discurso, ¿no? Sí. Bueno, lo vimos en esta campaña, ¿no? Hasta ropa guadalupana portaron durante las campañas, por no mencionar los nombres, ¿no? Pero para efectos prácticos, yo creo que afortunadamente, porque quiero verlo así, porque lo decía ahorita en el escenario, la batalla para quienes somos creyentes la ganamos hace más de dos mil años, ¿no? Claro. Esa batalla la ganamos. Claro. Y el juicio pues era personal para cada uno, pero ¿qué si nos toca hacer? Luchar porque tengamos una mejor sociedad, porque la gente que está a nuestro alrededor tenga un mejor metro cuadrado de vida. Claro. Tenga casa, tenga vestido, tengo sustento. Educación de calidad. Y creo que lo que estamos viviendo en México está haciendo despertar un movimiento cada vez más fuerte de decir, tengo que entrar. Yo creo que la clave hoy en México es que la gente empiece a participar activamente, como quiera, en donde quiera. A mí me da igual si es en la sociedad de padres de familia, en la asociación de lo que quieran, pero que la gente participe. Y creo que en ese sentido México anda mal, muy mal, pero afortunadamente creo firmemente que muchísimos corazones se están moviendo para que las cosas no. ¿Ves la luz? ¿Ves la luz en el túnel? Veo la luz al final del túnel. Creo que el túnel no está tan lejano, lo tenemos más cerca de lo que creemos, en la medida en que todos nos demos cuenta que lo estamos pensando. Porque nos tratan a través de los medios masivos de comunicación, a través de los partidos políticos, vender el escenario de esto ya se acabó, casi casi México se destruyó por lo que pasó en la pasada elección. Vámonos a vivir a El Salvador, con respeto a los amigos salvadoreños que andan por acá, pero todo es un desastre. Entonces yo creo que hay que ser optimistas, creo que queda mucha esperanza todavía en México. Cuéntame, en este proceso, ¿qué es lo que estás haciendo? Que la gente conozca un poquito de lo que estás haciendo en este momento. Y miren, yo estoy apoyando el movimiento que Eduardo pues inició, ya hace, iniciamos un grupo de personas hace cuatro años bajo el liderazgo de Eduardo, lo decía yo ahorita, hay mucha gente que nos critica, oigan, ¿por qué un actor y productor no ir dirigiendo un movimiento que además quiere ser político? Se les digo, qué bueno, ¿no? Yo prefiero a alguien que no es político a alguien que es experto en corrupción o que lleva años viviendo del dinero de los demás. Y al vivir de otra cosa. Correcto, yo prefiero a alguien que no está acostumbrado ni a robar ni a ser corrupto para que las cosas cambien. Y eso me llena de emoción y por qué más defiende sus creencias. Lo que estamos apoyando en Viva México es construir ciudadanía. ¿Cómo? A través de la participación activa. Lo decía yo en el escenario y lo repito. Los problemas sociales no los soluciona ningún gobierno. Si ustedes, que además tú has entrevistado a muchísima gente y estoy seguro lo sabes, voy a empezar por el tema de la discapacidad. La discapacidad la tiene del teletón, no del gobierno. Sí, claro. Y si te vas a la Sierra de Oaxaca, quien lleva salud, quien lleva agua potable, quien lleva educación, ¿quién es? Una organización civil. ¿Quién va a hacer la Sierra de Chiapas? ¿Y quién lo hace en todos lados? ¿Y quién pinta las escuelas? ¿Y quién pone los pisos? Y la iglesia. ¿Y la iglesia? En cualquiera de las denominaciones. Pero con la sociedad civil. No se esperan al gobierno. Y creo que eso es lo más importante hoy. Primero, agruparnos en el movimiento. Mucha gente que me dice, yo siento que hay desesperación. De pronto, oye, ya me apunté, ¿qué sigue? Bueno, pues es que lamentablemente los procesos legales en México son muy complicados y están hechos para que el sistema no se rompa, ¿no? Entonces dicen, tienes que esperarte hasta el próximo año para empezar a hacer algo. Porque si yo te recabo tus firmas ahorita, si yo empiezo a atenderte a ti ahorita, a ti que nos estás escuchando, pues lamentablemente me vas a decir, oiga, ya pasaron cuatro meses y no pasó nada. Pues sí, porque así lo marca la ley. Necesitamos iniciar un movimiento político que lamentablemente puede iniciar hasta el próximo año. Es si podemos ir haciendo ahorita formarnos. Yo decía la invitación en el escenario de decir, conoces a tus diputados, sabes qué hace un diputado, conoces a tu senador, sabes qué hace el senador. Tenemos que ser mejores jueces de lo que pasa en materia política. Y creo que esa es la labor que nos toca hacer ahorita. Estamos construyendo una plataforma política, construyendo, repito, ciudadanía para que cada vez seamos más las personas que podamos lograr un cambio en México real, tangible y basado en principios y valores de los que compartimos todos dentro de lo que nos enseñó Jesucristo. Quiero preguntarte algo. Dentro de este contexto de lo que estás participando con Eduardo, ¿qué respuesta has tenido? Porque yo vi mucha división con Eduardo, desgraciadamente. Era como para que todos hubiéramos estado unidos con él. Esa es la verdad. O sea, pero vino mucha división. ¿Tú cómo ves? ¿Qué posibilidades le ves a aquellas que estaban divididos por asumirlos o a sumarlos con Eduardo? ¿Qué posibilidades le ves de diálogo? Los apóstoles se dividieron. Así es. Y tenían directamente a Jesucristo guiándolos y enseñándoles. Y hasta en ellos había divisiones. Yo creo que las divisiones son muy humanas. Creo que hay carismas para todos los proyectos. Creo que hay formas de apoyar desde el carisma que cada uno tiene. Ahorita Carlos Leal decía, y decía Jesús, este es el momento de unirnos todos. Lo dices tú y creo que es la invitación permanente. Nadie espera que seamos magos y hagamos más de lo que hizo Jesucristo, que es unirnos a todos. Vamos a unir al que se quiera dejar unir y al que quiera poner su granito de arena en este proyecto. ¿Cómo? Como quiera. En la medida que quiera. La invitación está abierta para llegar al tope. Ojalá y tengamos candidatos a regidores, a diputados, a gobernadores, a alcaldes. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos hoy es gente comprometida que decida valorar la profesión política y salir a representar a los demás y trabajarle y entrarle. Entonces hay mucha gente que nos dice, oye, pero es que está fulanito y yo quiero estar, pero no me cae bien. Oye, pero ¿a ti te importa México o si te cae bien o no una persona? La verdad, lo que nos importa es México. Lo que nos importa son nuestras familias, es que nuestros hijos crezcan mejor, que nuestras familias crezcan mejor. Entonces, la realidad, tratamos de no distraernos en las divisiones. Porque además, gracias a las redes sociales, ahora el chismógrafo es gigantesco, ¿no? Sí, sí, sí. El regulamiento dijo, aquel dijo, y no sé qué dijo, y quién dijo. Entonces necesitamos, pues evidentemente, avanzar hacia la unidad. Los invito, repito, a todos al Movimiento Vía México, súmense, estén listos, porque el próximo año viene un año de muchísimas actividades y de muchísimas propuestas. ¿Qué esperas? ¿Crees que haya apertura para el presente gobierno de dejar que entren otros partidos? No les vamos a preguntar. O sea, no tenemos que preguntar. Ah, no, claro, 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 me queda muy claro. No vamos a ganar por las armas, pero sí vamos a ganar participando. Como se pueda, es de donde se juega, y vamos a luchar. Eso es correcto. Vamos a luchar. ¿Dónde te pueden localizar Ferdinand? En mis redes sociales, con todo gusto. Ferdinand Recio López, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok. Ahí estamos. Y que se quiera sumar en el... www.moventoviaméxico.com. Súmanse, por favor, y sean parte de este movimiento. Gracias, Ferdinand. Al contrario. Gracias, hasta la próxima. Bye. Hasta.